La importancia de la congruencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces tienen que estar alineados. Cada vez que te dices, no me gusta mi cuerpo, quiero empezar a cuidarme, y lo haces dos días, y al tercero vuelves a comer las cosas que sabes que te sientan mal, vuelves a introducir muchos dulces, dejas de comer vegetales que son súper nutritivos para tu cuerpo, dejas de entrenar o de hacer ejercicio. Pero cada vez que tienes el deseo de hacer algo y dejas de hacerlo, hay una incongruencia, con lo cual eso te va a generar un desgaste a nivel emocional, y lo que sientes deja de estar alineado también. Así que si quieres recuperar el control de tu vida y de tu cuerpo, necesitas ser fiel a lo que dices, a lo que haces, a lo que sientes y a lo que piensas. Cuando todo se esté alineado, verás que los resultados llegan por sí solos, y lo que parecía difícil, resulta muy sencillo. Gracias por ver el video.